Música Así llegamos al final de este programa del día de hoy que espero que todos ustedes hayan disfrutado muchísimo Me queda decirles que seguimos con la colecta de materiales de construcción como les comenté el fin de semana pasado Es una familia que tiene 7 pequeñitos 7 pequeñitos que están sin puertas, sin ventanas en condiciones que verdaderamente son infrahumanas Yo les decía la semana anterior, si alguno no lo vio el hecho de que normalmente nunca he hecho esto en el programa pero particularmente este es un caso que necesitamos resolverlo súper, súper rápido Tengo que agradecer muchísimo todas las llamadas del sábado anterior todos los materiales de construcción que hemos ya conseguido pero nos falta, nos falta mucho cemento, nos faltan las chapas nos falta algo de tirante o alguna viga, algo de hierro y algo de ladrillos El teléfono que aparece debajo de pantalla está a su disposición El programa está a su disposición Existen cuentas armadas en diferentes casas en las cuales ustedes pueden también hacer un depósito si no lo tuvieran y si no todo material que tengan usado para construir esto para nosotros es bienvenido Solo queremos hacer una pequeña habitación para estos 7 niños Nada más que una habitación donde al menos no tengan que dormir en la tierra y donde puedan tener una ventana, una puerta y un techo Recuerden, el teléfono debajo de pantalla Bueno, me queda agradecer la indumentaria que en el día de hoy corresponde como siempre a las diferencias de Juana Alejandra eligió un chaquito divino todo tejido en color blanco, muy calentito un crudo más que blanco todo con ochos y lo llevamos también con una remera no es una camisa, sino una remera en villela en color escocés sobre rojo Las diferencias de Juana tiene todo lo que usted quiere vivir en esta temporada invernal en cuanto a indumentaria A ella la encuentran en Caronti 760 Agradecer a Selecta del Bahía Blanca Plaza Shopping que nos peina como siempre y decirles a todos ustedes que los esperamos dentro de 7 días para seguir disfrutando de vivir al aire libre pero también espero el llamado de todos ustedes Entre todos vamos a hacer posibles un nidito para estos niños Hasta dentro de 7 días En el final No helicópteros en el cielo Hasta dentro